Hoy me despido, el último día de la misión y todo se ve bien, bueno que otro error pero todo se ve muy bien, le damos un poquito a la bahía, muy rico, empezando la realidad, hoy es una buena tarde, también yo creo que es una buena tarde para el boxeo en este tipo de trabajos, muy exhausto, muy bonito, muy experiencia, no gana mucho dinero pero gana valores, experiencias mágicas. Bueno, así como es de bonita tarde, así también le digo, así también le digo adiós a este tipo de trabajos porque es muy pesado, ojalá venga pero quien te no venga, quien te no venga a trabajar, nos dan un beso, la sextapa, gracias a todos, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.